Un enfrentamiento en el que presuntamente resultaron abatidos el Fursio, jefe de un grupo delictivo de la región ribereña, y dos de sus escoltas. Se registró la tarde este sábado en el municipio de Camargo, cuyos accesos fueron bloqueados, luego de una persecución elementos de fuerza tamaulipas abatieron a los sujetos muy cerca del poblado Los Fresnos, al poniente de la cabecera municipal, en el tramo de Camargo a Miguel Alemán la carretera ribereña fue obstaculizada con trailers y otros vehículos para dificultar el acceso de apoyo a las autoridades. Sin confirmación o información oficial al cierre de edición, trascendió que el Fursio era el dueño de un cargamento de casi 6 toneladas de marihuana decomisado en diciembre por fuerza tamaulipas, a cuyos elementos atacó este sábado, resultando abatido. Los agresores se trasladaban en una camioneta Lobo Platinum en color negro, con placas HCH 3881. SDR en Mante Ayer mismo se registró en Mante una situación de riesgo de la cual sí alertó la vocería de seguridad tamaulipas a través de su cuenta de Twitter, arroba vocería sectam, indicando que corporaciones trabajando carretera Mante-Limón, Altura-Gas con Vixa y el Sousal, cerrando la alerta poco después, sin informar el resultado de estos hechos. Sin embargo, en redes sociales trascendió que tres personas fueron ejecutadas, en un aparente ajuste de cuentas entre bandas rivales que se disputan la plaza.